Voy a pausar la grabación y la voy a continuar para dar paso ahora sí a la definición del concepto de magnanimidad. Bueno, ya vimos que hoy es muy fácil que el temor, el desánimo, la cobardía se apoderen no sólo de esa generación, sino incluso de nosotros, los adultos que disfrutamos de una formación en virtudes o de una conversión a la fe, ardua y difícil, como me consta que muchos de ustedes la han hecho. Hoy vivimos en un planeta en el cual el alma se estrecha, el espíritu se vuelve mezquino y perdemos el coraje, el valor, la intrepidez requeridas para enfrentar los grandes desafíos de nuestro tiempo. San Pío XII, fíjense, San Pío XII allá en la década de los 50 del siglo pasado, lo decía. ¿Cómo lo refería a él? Decía literalmente, hoy sufrimos el cansancio de los buenos, el cansancio de la gente buena. Y hoy podríamos hablar de algo todavía peor. ¿Qué es lo opuesto a la magnanimidad? Lo opuesto a la magnanimidad es la pusilanimidad. En la cumbre tenemos la magnanimidad, en el abismo tenemos la pusilanimidad. Tenemos un mundo pusilánime. Sobre todo, los más pusilánimes son los buenos, los buenistas, los que ven el error y no se atreven a combatirlo, no se atreven a denunciarlo. Porque no están preparados en su ánimo magnánimo, no están magnamente preparados para combatir al mal. Entonces, por eso hoy es más necesario que nunca ahondar en el contenido de esta tan hermosísima, como preferidísima virtud de la magnanimidad. ¿Por qué? Porque la vocación de grandeza es una constante de la historia. Los mejores seres humanos, hombres y mujeres, han experimentado la fascinación de la magnanimidad. Este encanto se ha ido tiñendo a lo largo de los siglos de referencias históricas concretas, del contexto de sucesivas cosmovisiones. Comenzaré por presentar una cosmovisión brutalmente errónea. Y es la de Friedrich Nietzsche, el filósofo que aspiraba a ser Dios. Y como lo decía yo el lunes, lo repito, que decía, Dios no existe. Pero en caso de que existiese, ¿cómo soportar no serlo? Yo, Dios. Pues este hombre, que muere loco, literalmente loco, paranoico, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, se muestra imprescindiblemente unido a la rebelión contra el cristianismo. Podríamos decir que él encabeza en el siglo XIX una oleada de filósofos rebeldes contra el cristianismo. Pero la acusación de Nietzsche contra el cristianismo es muy peculiar. Dice que el cristianismo volvió cobarde al ser humano por haberle cortado las alas, por haber organizado la conjuración de los plebeyos contra los poderosos. Tal es la visión que tiene Nietzsche, y esa visión de Nietzsche es la que tienen muchas personas soberbias de un sentido de la grandeza que anhelan. ¿Cuál es la grandeza que anhela hoy? No el magnánimo, sino confusamente el soberbio. Confunde magnanimidad con soberbia. Bueno, pues el sentido de la grandeza que anhela el soberbio es la exaltación irrestricta del hombre, liberado de toda religación divina y de toda obligación humana. El anhelo de grandeza se revela entonces como un ideal esencialmente falso y pagano. Y aquí tendríamos en esta línea la primera definición de magnanimidad. Es la disposición natural y habitual a estar anhelando la grandeza. Repito, magnanimidad es la disposición habitual de la persona que está aspirando siempre a la grandeza. Bueno, viene a colación y lo diré el lema de mi prepa y en mi preparatoria en latín que decía «Cud Melius Ilac» traducción al castellano es un imperativo busca siempre lo mejor aspirar a lo grandioso pero no en el sentido soberbio de Nietzsche en donde se rompe toda subordinación a Dios y toda subordinación humana. No. Aquí vamos a exponer entonces en esta serie de sesiones que hoy comenzamos lo que es la virtud de la magnanimidad desde una cosmovisión católica para lo cual seguiré especialmente a mi autor favorito Santo Tomás de Aquino quien ha sabido asumir de manera admirable la doctrina clásica de los griegos sobre esta importantísima virtud. Así como lo mejor también me voy a valer de ello del pensamiento bíblico de las aportaciones de los padres de la iglesia que es la patrística y de una cultura que no tiene parangón con sus personajes magnánimos y es la cultura medieval la del medioevo tanto del bajo medioevo como del alto medioevo ahí estamos abarcando aproximadamente cuando menos unos doce siglos. Vamos a ver entonces la magnanimidad como virtud y comencemos hoy antes de ir a terrenos más profundos como la veían los griegos porque definitivamente sobre todo en la persona de en las personas de Sócrates y Aristóteles se alcanzaron cumbres extraordinarias en el concepto de la magnanimidad. Vamos a ver entonces cómo fue entendida la magnanimidad en el mundo griego para después concentrarnos en la enseñanza tomista es decir de Santo Tomás de Aquino y para esto vale la pena mencionar en primerísimo lugar a Aristóteles él fue el primero que elaboró un poco menos de cuatro siglos antes de Cristo una notabilísima descripción de esta virtud especialmente lo describe en su libro Ética Anicómaco o Ética Anicomaquea es el mismo libro nada más que en distintas traducciones y en este libro Ética Anicómaco Aristóteles nos ofrece un penetrante retrato del hombre y de la mujer magnánimos en el que puso todo su poder de seducción sí porque Aristóteles dice que los espíritus predispuestos favorablemente a esta virtud se dejan seducir por la tremendamente poderosa atracción de la magnanimidad Aristóteles describió esta virtud con espíritu de fiesta y le prodigó epítetos sonoros y grandiosos semejantes a los que Homero utilizaba para referirse a los dioses o a las hazañas de Héctor o de Aquiles o de Príamo o de la mismísima Helena esas palabras grandilocuentes esas palabras preciosas que para aquel que haya leído la Ilíada la Eneida la Odisea le va a resultar natural y lógico lo que estoy diciendo son las mejores palabras para describir en primera instancia dentro de la cultura griega lo que es la magnanimidad también podríamos decir que otro poeta bueno perdón otro personaje griego un gran poeta llamado Píndaro utilizaba un lenguaje muy especial para describir las hazañas de los vencedores en las olimpiadas se ha dicho que este retrato hecho por Aristóteles y por Píndaro y por Homero pinta de la mejor manera lo mejor del hombre y de la cultura de Grecia en el nombre mismo de la virtud tenemos su definición fíjense son tres vocablos magna anima traducción alma grande alma grandiosa alma que aspira a lo máximo como nos invitaban nuestros mentores en el instituto patria aspira siempre a lo grandioso aspira siempre a lo mejor Aristóteles encuentra una primera aproximación y dice así cito Aristóteles literalmente a partir de su libro ética a Nicómaco la magnanimidad es la característica de las almas superiores que sueñan con lograr lo óptimo que se saben dignas de lograr cosas excelsas vean qué belleza o más exactamente continúa Aristóteles es magnánimo quien aspira a lo que es grandioso en todas las cosas en los cinco órdenes de la existencia en lo ecológico en lo biológico en lo psicológico en lo social y en lo espiritual el hombre magnánimo aspira a lo excelso a lo magno a lo que para muchos mediocres o mejor dicho para la totalidad de los mediocres será siempre inalcanzable el objeto principal de esta virtud es el de las cosas grandiosas y qué es lo que encubre esta virtud en el objeto anhelado qué es lo que el magnánimo busca en el fondo de su alma Aristóteles contesta sin vacilar el honor el honor el honor y la gloria sí en la ética nicómaco las cosas grandiosas se refieren a los bienes exteriores y el más grande de los bienes exteriores es en la cultura griega y en cierta forma todavía en la nuestra el honor ser un hombre de honor ser una persona honorable claro esta palabra es utilizada en el senado de la república y en la cámara de diputados de la manera más impropia e inadecuada para referirse al honorable señor diputado porque de honorable no tiene nada sobre todo cuando se ponen a legislar como ya es un hecho contra la vida en cualquier momento del embarazo incluso a término donde está ahí la aspiración a lo grandioso donde está ahí el honor donde está ahí la gloria son aniquiladas por pusilánimes que es el colmo de la cobardía y el lado opuesto de la magnanimidad continúa aristóteles puesto que es el bien ofrecido a los dioses el honor este bien acompaña a las más altas dignidades porque es el bien que recompensa las más nobles acciones el honor y la gloria la honorabilidad por eso se habla de palabra de honor y la palabra de honor no está circunscrita al género masculino por eso aristóteles no habla aquí del varón habla del hombre con h mayúscula del antropos griego es decir del ser humano claro yo opino esto ya continúa por mi parte que debemos añadir que para aristóteles el honor no es un fin porque entonces no sería virtud fíjense es un resultado yo quiero hacer algo grandioso y lo logro y el honor y la gloria que me concede quien real quien observa la realización lograda por ti por mi por nosotros es el honor pero que busque el honor o hacerlo grandioso busque hacerlo mejor busque hacerlo grandioso no busque la gloria porque si busque la gloria se llama vanagloria y entonces no es una virtud es un vicio un vicio que se cuela por la puerta de atrás en el ánima del soberbio por eso debemos relacionar necesariamente la virtud como el fin de la persona honorable de la persona que aspira a lo máximo es en cierta manera el galardón de la virtud un galardón que viene de afuera de la gente de bien cuando nos dice que grande eres que bien lo hiciste que hazaña tan extraordinaria que maravillosa obra coronaste me acuerdo de manera muy especial de cuando Beethoven estrena ya totalmente sordo estrena su novena sinfonía en el principal teatro de Berlín dirige su sinfonía de una manera magistral compositor y director y al terminar la ejecución de esa obra magna de la música difícilmente vamos a encontrar otra que la iguale en magnanimidad sobre todo la de los coros finales que son una oda a la alegría toma la letra de esta poesía de la oda a la alegría para construir para generar su obra magna la novena sinfonía y él está termina de dirigir y baja los brazos y se queda estático y el director el primer violín perdón el primer violín que tiene en frente al director Beethoven se acerca lo toma de los hombros y cariñosamente lo voltea hacia el público el público aplaudió más de 20 minutos de pie la obra magnánima la obra grandiosa extraordinaria de Beethoven que es su novena sinfonía bien y lo mismo podríamos decir de la misa de Requiem de Mozart o de la ópera Aida de Verdi o de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel o de su David o de la Pietá son obras que no hubieran podido hacerse sin el espíritu magnánimo de estos extraordinarios artistas y la gloria que les damos no fue lo que ellos buscaron el honor que les concedemos no fue lo que ellos anhelaron fue la consecuencia de sus obras virtuosas las que nos hicieron las que nos obligan a rendirles loor y gloria y honor esto es muy importante diferenciarlo porque el magnánimo está por encima tanto de los aduladores como de aquellos que lo desprecian sin razón al magnánimo no le importa que el honor provenga de uno o de muchos al magnánimo le interesa más la opinión aislada de un solo individuo que sea realmente persona de bien que lo que piensa la multitud si alguien quiere el aplauso de la multitud no aspira a lo grandioso porque la multitud es grandota pero no es grandiosa la mayoría de votos puso a hitler en el poder y puso al malo en el poder y puso a biden en el poder y puso a Justin Trudeau en el poder y puso al francés y al español en el poder y estos cinco personajes son los peores azotes que hoy sufrimos las respectivas naciones de las cuales ellos son presidentes o pretenden serlo por esa razón el magnánimo no aspira al aplauso de la multitud tampoco aspira al honor aspira a lo grandioso en sí mismo porque por sí mismo es grandioso y por lo tanto valioso y por lo tanto de muchas maneras nos acerca a Dios y nos reconcilia con el prójimo que admira esa obra grandiosa así que entonces la magnanimidad es en cierto modo una forma extremosa una forma magnífica de reconocimiento pero también es una virtud que está en el justo medio la magnanimidad como toda virtud humana está en el justo medio entre qué y qué entre la aspiración a los honores inmerecidos que es la vanidad y ojo y el no estimarse a sí mismo digno de grandes honores siéndolo de hecho y esto se llama pusilanimidad voy a poner un ejemplo válido para estos dramáticos momentos de la vida de la iglesia existe algo así como el sínodo de la sinodalidad en Alemania y hoy vi un video de 11 minutos en donde el padre Caro declara de manera muy contundente declara de manera muy clara y muy precisa que el sisma ya se dio en la iglesia de Alemania quienes tuvieron el valor de oponerse al sisma de la iglesia alemana y abandonaron el sínodo escribiendo cartas de protesta y de condenación los magnánimos los que no aspiran al aplauso de la multitud grandota sino que aspiran en el fondo de sí a hacer lo que su conciencia infache eclesie de cara a la iglesia y de cara a Dios les exige hacer ¿y quiénes se quedaron queriendo salirse? porque hay quien no se atreve la mayoría de los obispos alemanes no se atrevieron a oponerse al sisma ¿quiénes se opusieron? pues los magnánimos ¿quiénes se quedaron callados hasta este momento? y lo seguirán así los pusilánimes los que son víctimas de una extrema cobardía opuesta a la magnanimidad ¿quiénes condenamos abiertamente al malo? por todos los medios que tenemos a nuestro alcance redes sociales charlas familiares viajes visitas aquí y allá paseos en Uber o en taxi no perdemos la oportunidad de denunciar al malo para eso se necesita magnanimidad y quienes se quedan callados y aplauden como focas los pusilánimes y en este país de 130 millones de habitantes ¿cuántos son pusilánimes? la inmensa mayoría y cuántos aspiramos a la magnanimidad un mínimo porcentaje todavía insuficiente para restituirle la dignidad al gobierno de México dignidad que ha perdido por su perversidad por aspirar a una forma de grandeza absolutamente llena de vanagloria y de deshonor creo que el ejemplo de México el ejemplo de Argentina el ejemplo de Bolivia el ejemplo del mismo Chile no se diga de Venezuela o Nicaragua es la aspiración a lo grandote a lo monstruoso a la vanidad aspiración ínfima de los espíritus pusilánimes que no se atreven a ir contra lo que hoy se llama corrección política qué horror por un lado y qué honor por el otro y con esto pues terminamos nuestra exposición del día de hoy sobre la virtud de la magnanimidad en el mundo griego claro esta exposición estuvo muy llena de mis propias opiniones personales de mi propia experiencia sobre el tema y la próxima sesión continuaremos de inmediato con la magnanimidad según santo Tomás de Aquino y toda la visión sobre este maravilloso tema de la iglesia católica tanto a lo largo de la historia como en sus más conspicuos y magnánimos personajes bien hasta aquí mi exposición del día de hoy y tenemos la mano levantada de Ricardo adelante Ricardo por favor te escuchamos la pregunta obligada la pregunta de la próxima Gracias.